Hola queridos amigos de EntrePunto. Amigos hoy vamos a hablar sobre el desarrollo acelerado del crecimiento de la ciudad de Santo Domingo hasta el momento actual vista como una ciudad muy atractiva en el Caribe donde los visitantes y funcionarios de paso quieren vivir. La ciudad colonial de Santo Domingo nació como una ciudad portuaria en 1508, puerta de los europeos a América. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad como asentamiento europeo más antiguo en América en 1990 por la UNESCO. En Santo Domingo tenemos la primera universidad, hospital, catedral, alcantarilla colonial, monasterios y muchas otras primicias. Durante los primeros años del siglo XVI aquí se establecieron muchos de los conquistadores que partieron hacia la exploración de tierras del continente como Diego Velázquez, Hernán Cortés, Ponce de León. Y fue a partir del 1884 con el gobierno de Ulises Erox Lilis cuando la ciudad sale de las murallas coloniales y se inicia formalmente el desarrollo de la ciudad extramuros con el sector de Ciudad Nueva. Aunque ya existían asentamientos informales alrededor como por ejemplo los Minas y San Carlos. A partir del 1904 se inicia lo que fue para la época una gran expansión de la ciudad con el sector de Gascoe, interrumpida por la crisis económica y política que desemboca en la invasión norteamericana de 1916. Durante la ocupación norteamericana se construyeron infraestructuras importantes que potenciaron el desarrollo del país y el planeamiento urbano de la ciudad de Santo Domingo. En 1924 con el gobierno de Horacio Vázquez se va consolidando un grupo de clase media burgués que se asienta en Gascoe. Para 1930 con el paso del ciclón de San Zenón 15 días antes de instalado el gobierno del dictador Trujillo se inicia un proceso de renovación de las edificaciones destruidas. En paralelo comienza a desarrollarse el primer plan de ordenamiento del territorio con la ley 142-31 que formaría parte del primer código constructivo. En el 1944 se crea la ley para regir el ornato y el urbanismo de la ciudad. Con la caída de Trujillo en el 1961 la inestabilidad política subsiguiente se generó y esto creó una situación que provocó establecimientos informales y ocupaciones irregulares de tierra creando bolsones de poblaciones marginadas como la yuca y el manguerro. Con los 12 años de Balaguer, del 66 al 74, nace una nueva etapa de urbanización de la ciudad y Santo Domingo se transforma. Entonces se definen y se construyen modernas infraestructuras de distintos tipos, bueno, calles, carreteras, grandes parques, presas, canales e instalaciones deportivas, entre otras. Así, en los últimos 20 años, la República Dominicana es vista dentro de la región como una economía pujante con grandes posibilidades de convertirse en lo que se llama un hub del Caribe por su crecimiento por encima de la región caribeña y su estabilidad política. Asimismo ha crecido la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hoy hemos invitado a dos especialistas en desarrollo urbano, en arquitectura y construcción para conocer mejor cómo ha ido creciendo nuestra ciudad y cuáles son las fortalezas y amenazas que hoy enfrentamos. Nos acompañarán el arquitecto Omar Ranciere Valdés, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, con magíster en desarrollo territorial y urbano, conferencista y ensayista, autor de textos relacionados con el tema. También es fundador del Grupo Nueva Arquitectura y cofundador de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Omar ha ganado premios del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y ha sido merecedor de distintos reconocimientos. Nos acompañará también el ingeniero Silvestre de Moya, director de operaciones de la Escuela Internacional de Música Contemporánea UNFU, polifacético profesional con vasta experiencia en desarrollo urbano, de proyectos de infraestructura y construcción. Silvestre Kuchi de Moya estudió en la Academia Naval de la Marina de Guerra y fue vicepresidente mundial del Comité de Implementación del Instituto Iberoamericano de Investigaciones de Cambios Globales con relación al tema. Con ellos conversaremos hoy sobre la ciudad de Santo Domingo y sus potencialidades. Ahora nos vamos a la pausa y nos trasladamos a nuestro estudio. Amigos, ya estamos aquí en el estudio con nuestros invitados, en esta ocasión el arquitecto Omar Ranciere y el ingeniero Silvestre de Moya Kuchi. Yo creo que tenemos buenos profesionales en construcción, en desarrollo y urbanismo, pero estos son de los mejores. Y principalmente han sido testigos del crecimiento de la ciudad y podemos hablar justamente de cómo ver la ciudad en los próximos 10 años. Santo Domingo es una ciudad bellísima, ya congestionada y supuestamente la planificación y el crecimiento van de la mano. No siempre pasa, lo vemos en muchas ciudades latinoamericanas y Santo Domingo no es la excepción. Bienvenidos Kuchi de Moya, bienvenido Omar Ranciere. Gracias, Molina. Hoy es un programa para hablar del crecimiento de nuestra ciudad de Santo Domingo, potencialidades y amenazas. ¿Y cómo ven ustedes esta ciudad en los próximos 10 años? Yo creo que podríamos comenzar un poco hablando de estas etapas. Omar, tú que… Yo quiero comenzar haciendo una perspectiva amplia. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Cuál es la importancia de ponerle atención a lo que está pasando con las ciudades en este país? Nosotros, según la Oficina Nacional de Estadística, estamos creciendo como ciudad. La huella urbana está creciendo más rápidamente que la población. Eso quiere decir… ¡Guau! Que estamos consumiendo más territorio que el que necesitamos realmente. Las ciudades están desparramando. Y si vemos lo que está pasando en la ciudad, tenemos una situación que es realmente alarmante. Bueno, en la gráfica que yo quiero compartir con ustedes, hay unas imágenes sobre qué está pasando en la ciudad. ¿Qué está pasando en el territorio con respecto a la ciudad? Por ejemplo, en la zona del Cibado Central, nosotros tenemos un país urbanizado. En la zona del Cibado Central, se está dando una situación de que al ir creciendo las ciudades, van consumiendo cada vez más… Fíjense en esa foto. Esa foto. Nosotros vemos que hay dos grandes zonas metropolitanas, la de Santiago y la de Santo Domingo. Pero si le ponemos atención a la de Santiago, vemos cómo la zona más productiva del Cibado Central se está urbanizando. Se está llenando de, yo digo, en vez de sembrar productos agrícolas, estamos sembrando bloc y cemento. Se confunde moca con Santiago. Y moca es un ejemplo importante porque en menos de 10 años, moca casi se ha quintuplicado en términos de tamaño y va creciendo sobre territorios productivos. Y moca es uno de los territorios más productivos del país. Ese es uno de los territorios de mayor calidad de la región. La tierra es A1 para producir, pero no se está usando para agricultura. Eso pone, inclusive, en peligro el tema de la alimentación. Claro, claro. Que eso es una cosa que no se está pensando. Entonces, si vamos a Santo Domingo, vemos una situación similar, pero acelerada. Santo Domingo fue una ciudad contenida hasta los años 60. Cuando cae la dictadura de Trujillo, yo digo que Santo Domingo se convierte en una ciudad abierta. Y hay un grupo de inmigrantes que van copando todos los terrenos de la ciudad. Y podemos ver esa secuencia del crecimiento de la ciudad de Santo Domingo en unos mapas que están secuenciados para que se vea cómo esta ciudad, hasta los años 60, esta es la zona del Cibao Central, cómo se está urbanizando y cómo se está perdiendo tierra. Y vemos en otra foto el caso de moca específicamente. El caso de moca es que ha crecido exponencialmente y está ocupando el… Ahí vemos a moca, ¿no? Fíjense, del 88 al 2010 solamente se triplicó el área de moca. ¡Wow! Pero, ¿qué pasa en Santo Domingo? Santo Domingo ha crecido sin control. Vamos pasando esas imágenes una otra… Esa es la ciudad colonial. Hasta 1900. En 1924 ya vemos esa ciudad que se va aumentando con los ensanches, que va creciendo. En el 57 ya tenemos aeropuertos, pero a partir de ese momento la ciudad crece a un ritmo descontrolado. No hay límites urbanos, la ciudad se desborda. Si vamos pasando las otras fotos, vamos viendo cómo la ciudad va ocupando el territorio, cómo va ocupando el territorio. Y son saltos grandes, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos una ciudad con mucho potencial. Nosotros tenemos la ciudad colonial, tenemos el malecón, inclusive tenemos dos ríos que nos limitan, el Osama y el Jaina, pero no hay control, no hay límite. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ponerle un límite al crecimiento. Se intentó hacer en un momento. Ustedes se acuerdan del Cinturón Verde, ¿no? Correcto. Que fue una iniciativa excelente de crear una serie de zonas protegidas alrededor de la ciudad de Santo Domingo para dar un tope al crecimiento. Sin embargo, eso no se dio y la ciudad se desparramó por el territorio. Si nosotros vemos entonces lo que está pasando en el territorio es que Santo Domingo, vemos las últimas imágenes, Santo Domingo es una ciudad que va desde San Cristóbal hasta Boca Chica y pronto llegará a San Pedro de Macorí. Sí, sí. Toda una ciudad. Eso es una locura. Es una locura. La ciudad de Santo Domingo crece a un ritmo equivalente cada año a ocho veces la ciudad colonial de Santo Domingo. Porque era la ciudad original que reproduce anualmente ocho veces en el territorio. Y eso crea problemas porque no tenemos la infraestructura necesaria para darle soporte. Esta es una imagen dramática donde vemos San Cristóbal abajo a la izquierda y llega hasta el aeropuerto. Esa es la ciudad que tenemos hoy. Mira cómo se ve la escasez de verde ahí. Por suerte que tenemos estos parques que tú bien decías que se hicieron durante la época de Balaguer, que es el Parque del Este, el Mirador, el Botánico. Son los grandes pulmones de la ciudad. Porque si no tuviéramos estos parques… Son concebidos por Manolito Valverde por el Estado. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que crece, se desparrama, que demanda servicios que no tiene. Entonces, tenemos que plantearnos una manera de abordar la gestión de la ciudad. Una de las posibilidades es hacer un plan metropolitano. Nosotros tenemos ahora una ciudad que se dividió en… Eso te iba a decir, ¿en qué ha ayudado eso? Porque se supone que un territorio tan grande, que se dividió en tanto domingo este, oeste… Yo llamo a ese proceso la atomización del territorio. Ahora se creó un nuevo municipio. La victoria de un municipio ahora. ¿Pero de qué ha servido? Porque si bien es verdad que es demasiado grande… La idea es que si todo se descentraliza… Puedes dar mayor atención. La administración debe ser más eficiente, pero al no haber una coordinación entre todas las administraciones municipales, no hay un resultado realmente satisfactorio. Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo de hacer un planteamiento de una visión metropolitana, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago, que son las grandes ciudades. Porque si no, nosotros vamos a seguir consumiendo territorio indiscriminadamente y teniendo entonces una ciudad que cada día demanda más y cada día tiene menos. Nosotros tenemos ahora casi cuatro millones de habitantes en el área metropolitana de Santo Domingo, cuando en 1936 en todo el país había solamente menos de un millón y medio de habitantes. En el 36, en la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional, que era lo que es la provincia de Santo Domingo, había menos de 60 mil personas. Ahora hay cuatro millones de personas. Hay un salto cualitativo y lo peor de todo es que los servicios de infraestructura se han quedado casi del mismo tamaño que en el 1960-1970 y no ha crecido al mismo ritmo. Entonces eso crea problemas en una ciudad que tiene deficiencia de servicios de infraestructura. Omar, Cuchi, yo veo que se han hecho muchos planes, porque por falta de planes no ha sido que nos hemos quedado cortos en la planificación. Se hacen planes incluso con organismos internacionales, se presentan informes. ¿Hasta dónde las alcaldías también están trabajando conjuntamente con lo que es todo lo que, la planificación que depende de lo que son los ayuntamientos y la presidencia? Porque hay muchas cosas que dependen. El mismo trazado de las calles, por ejemplo, si nos vamos ya más recientemente, el tránsito mejoró mucho, por ejemplo, con los elevados. Sin embargo, se dice que no fueron construidos en la dirección correcta. De manera que cuestiones que han ayudado, porque definitivamente han ayudado a la descongestión, pero traen otros problemas de base. Entonces, ¿hay una descoordinación en lo que es la planificación urbana? ¿Pudiéramos decir esto? Los elevados en sí no tienen, lo que son elevados, no tienen un gran problema. El problema son los túneles. Claro, porque los elevados están altos, no importa. No te afectan en la parte de la impermeabilización de los suelos, que es el gran problema que estamos teniendo ahora con las lluvias, cuando se presentan grandes lluvias. Entonces, ahí los túneles se nos convierten en una pared, en una represa de las aguas subterráneas que se mueven a través de la roca calcárea, de la roca coralina y caliza, que es una caliza fragmentada, de la cual está formada la ciudad de Santo Domingo. Tiene cuatro grandes farallones. El farallón del malecón, el del mirador, luego uno más pequeño, que es el que está en la Bolívar, y luego el farallón de la John F. Kennedy y de la 27 de febrero, el 27 de febrero y John F. Kennedy. Básicamente son las formaciones geológicas que quedaron cuando se formó la isla, cuando se subió la isla. Pero todo esto, si se hubieran hecho de forma perpendicular a los, como están los túneles ahora. O sea, para que la pendiente haga algo que el agua deshaga en el mar. El mismo sentido de la pendiente. Primero, hubiese sido mucho menos costoso porque hubiera cortado la mitad del terreno. Y segundo, hubiera tenido la ventaja que tienen, por ejemplo, el túnel de la trompeta, que es el de la, ¿cómo se le llama? El que va al agua desde la octubre de Gacé y desde el malecón, perdón, desde la nuña de Cáceres, que también está... Que va del malecón a la... De norte a sur. A la 27. Entonces, eso básicamente son dos puntos importantísimos que ayudan al drenaje de la ciudad en vez de convertirse en un enemigo. O sea, esos nunca se van a inundar. No. Porque van bajando. No. Mientras que los otros, como vimos hace poco... No solamente se inunda ellos. Ellos también provocan la inundación hacia la parte superior, del norte de ellos, de cada uno de los túneles. Exacto. Porque funciona como tú dijiste. Como una represa. Como una represa. Pero, ¿y entonces qué hacer con esto? Esto ya está hecho. Mira, hay... La ciudad tiene problemas de drenajes enormes. Primero, por la falta de educación ciudadana de nosotros mismos, los ciudadanos, que vivimos tirando la basura y los plásticos. No hay forma de que un ayuntamiento pueda controlar esa situación. Aquí, voy a poner como ejemplo la Francisco de Rosario Sánchez. A mí me tocó construir junto a un equipo de profesionales la Avenida del Puerto y la Avenida de la Marina que desemboca en la Francisco de Rosario Sánchez. El gran problema es que con la Francisco de Rosario Sánchez, que es la zona que está más habitada, Guachupita, toda esa zona por ahí, la Ciénega, ellos esperan la lluvia y te sacan la basura para que el drenaje superficial, las cunetas, se lleven la basura. Como una solución. Como una solución. Y van y lo acumulan todo en la parte de abajo de la Ciénega. Todo llega ahí a la zona de la Ciénega, abajo del puente Bosch y el puente Duarte. Pero no se ha hecho conciencia de que eso provoca grandes inundaciones. ¿Todavía tú crees que la gente lo sigue haciendo? Sí, la gente lo sigue haciendo. Un ejemplo es lo que tú ves ahí en la playita del Malecón. Del Malecón. Sí, ¿cómo desemboca toda la basura? Lleno de plástico todo. Lo que trae el río Sama es plástico. Aquí se buscó una embarcación para recoger plástico. No dio abasto. No dio abasto. Y tú hablabas de un tema que es interesante. Si hay coordinación, hay planificación. Sí, ese es un tema interesante. Yo creo que ahí es uno de los temas álgidos y a los que hay que ponerle atención. Porque como bien tú dices, nosotros tenemos planes, ordenanzas, reglamentos. Nosotros tenemos planes para la Ciudad de Santo Domingo. Desde 1939, cuando Trujillo contrató a Giner de los Ríos, que había sido ministro de Obras Públicas del gobierno republicano español, para ser el primer plan director de Ciudad de Trujillo. En los años 50, se hizo el plan director de Ciudad de Trujillo por Ramón Vargas Mera. Se hizo el Paco Borrera en los 70. En el 68, el Stanley Consultant. El Stanley Consultant. En los 80, el Stanley Metropolitana Milanese. Y en el 74, Delcándal. ¿Y esos planes, qué pasó con ellos? Están ahí y se han utilizado toda la vida. No hay gestión. Yo creo que ahora estamos en un buen momento. ¿Por qué? Porque se está consolidando el sistema legal de la planificación territorial. Nosotros tenemos dos leyes que nos hacían mucha falta. La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo y la Ley de Regiones Únicas de Planificación. Pero además... ¿La región de regiones únicas de planificación? ¿Esto se está llevando ya? Está la ley. Está la ley, pero no está en reglamento, seguramente. No, tiene reglamento. ¿Y por qué no se aplica? Lo que pasa es que no se está aplicando. Porque supone que todas las sectoriales deben tener la misma regionalización. Y aquí cada sectorial tiene una sectorialización diferente. O sea, ¿cada municipio? No, cada ministerio. Ah, cada ministerio. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Medio Ambiente. Sí, sí, sí. Tienen una organización territorial diferente cada uno. Entonces, lo que quiere la ley es que todas se pongan a una y tengan la misma. Y eso se está tratando de hacer. Se está haciendo el reglamento. Pero eso es sumamente interesante. Cinco o siete regiones. Claro. Perdón. Diez regiones. Diez regiones. Diez regiones. O sea, que todos los ministerios trabajen al unísono sobre el territorio. Exacto. Esa es la idea. Excelente. Nosotros estamos trabajando también, hablo de nosotros porque yo, además de decano de la UNFU, trabajo como asesor en el Ministerio de Economía en ese tema y estamos haciendo el reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Y, sobre todo, hay una, digamos, una toma de conciencia, finalmente, de los alcaldes, de que es a ellos que les beneficia, en términos inclusive políticos, que su territorio, su demarcación esté organizada. Claro. Y eso… Pero además que ese es su oficio. Además, eso es su oficio. Eso, si tú lo sumas, que hay una política muy clara a partir del gobierno y con la participación de las ayudas internacionales de pedirle evidencia a los municipios, a las alcaldías, de que están haciendo los esfuerzos para planificarse porque si no, no van a tener acceso a determinados recursos. Fondos, claro. Eso ha ayudado un poco a que los alcaldes entiendan que la planificación es necesaria porque lo que había pasado, y sigue pasando de alguna manera aquí, es que se tienen los instrumentos pero no se usan por temas inclusive políticos, ¿no? ¿Y personales? Yo tengo que parar esto porque los que me apoyaron no están de acuerdo. Entonces, eso se está venciendo. Yo creo que hay una tendencia entre los municipalistas de entender finalmente que la planificación es un instrumento que debe usarse para mejorar la calidad de vida de los habitantes y para mejorar inclusive la posición política de los alcaldes. Lo que pasa, Omar, es que muchas veces históricamente los alcaldes han hecho trabajos para su mejoría de ellos, no del territorio, la demarcación que rigen. Lo que pasa y sigue pasando, por ejemplo, que un municipio entrena, le da instrumentos, le da conocimiento, hace cursos para sus técnicos y cuando cambia la administración se van todos. Claro, claro. Entonces, es un trabajo perdido, un costo. Entonces, esas son cosas que hay que ir venciendo. Bueno, justamente en este mismo gobierno se ha criticado mucho el presidente Abinader porque ha dejado técnicos calificados que no son del partido y esto ha sido criticado, pero es que no se puede. Eso se llama visión país. Nosotros tenemos que entender el país, las ciudades, desde un punto de vista de lo que nosotros necesitamos y no sesgado como normalmente pasa por una visión política. Yo quisiera que ustedes explicaran un poquito esto que tú te referiste, Omar, de que esta ley de, vamos a decir, de que confluyan dentro de los territorios todos los que son los ministerios del gobierno para que trabajen al unísono para el desarrollo de esa región, es un concepto que no sé si hasta ahora se había llevado a cabo en cuanto a que se abarque, se intervenga un territorio desde todos los puntos de vista. ¿Cómo tú puedes abordar una solución eficaz sin tener estadísticas correctas? Tenemos el censo nuevo ahora mismo. Correcto. Pero si no se maneja desde el punto de vista de todos los aspectos esas estadísticas, tú no puedes referirte a la misma estadística. Es decir, cuando yo hablaba ahorita que le dije cinco o siete, Omar, porque anteriormente se había mencionado que eran cinco regiones, otras ocasiones se ve que eran siete regiones. La propuesta que se hizo desde el ministerio eran cinco regiones. Entonces tenemos un territorio que no es grande. Exactamente. Y aquí se está dando ese proceso que yo llamo de la atomización. Entonces el problema que tenemos con eso es que unos trabajaban con cinco regiones, otros trabajaban con siete regiones, otros con, por nivel provincial, de 32 provincias y otros a niveles municipales. Entonces las estadísticas, nunca tú conseguías una estadística regional de esta región específica. Entonces ese es uno de los grandes problemas, porque uno puede proyectar sin tener datos reales y concretos. Claro, claro, claro. Entonces es muy difícil. Volvamos entonces a la ciudad de Santo Domingo. ¿Ustedes cuáles dirían que son los problemas principales? Por ejemplo, el tránsito es un problema principal, las inundaciones son un problema principal, la delincuencia tiene que ver muchísimo con todo esto. Porque cuando no hay iluminación, cuando no hay seguridad, cuando no hay un transporte público organizado, ¿qué tanto hemos adelantado en transporte público? Yo creo que hemos adelantado muchísimo, sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque se está abordando el problema desde una óptica única. Es decir, se han hecho planes para la movilidad de Santo Domingo, pero no han sido planes que estén articulados a unos planes que tengan que ver con los espacios públicos, que tengan que ver con el desarrollo de nuevas viviendas, o que tengan que ver con el tema de la infraestructura sanitaria. Entonces, se están haciendo como compartimientos estancos, el tránsito, la estructura, los espacios verdes, la vivienda, cuando todos esos sistemas se interrelacionan. Están conectados. Hay que tener una visión. Están conectados. Están conectados. Yo tengo que tener primero una visión, digamos, de planificación, cómo se interrelacionan eso. Por ejemplo, el tema del tránsito, que es uno de los grandes problemas de Santo Domingo y las soluciones que se han dado, que son técnicamente buenas, pero hay dos aspectos que, digamos, problematizan la solución. Uno es que no se ha logrado el sistema integral de transporte. Así que yo pueda, con un solo boleto, acceder al metro, al autobús o al teleférico. Creo que teleférico o metro ya se está haciendo. Se está haciendo lo primero. Pero sobre todo las unidades de superficie deben articularse con esas unidades motorizadas, de manera que yo pueda, inclusive, reducir la cantidad de unidades en la superficie, porque lo que ha pasado es que se han hecho las soluciones, pero yo no siento la verdadera... La mejoría del tránsito. El tema de que mejora el tránsito en la superficie. Entonces, el otro tema es el político. Yo tengo que asumir una posición política frente a los... A los sindicatos de Huawei. A los sindicatos de Huawei y... Y de transporte. Y de transporte. ¿Qué se han hecho en otros países? Por ejemplo, en Colombia, con el Transmilenio, que está teniendo problemas ahora, pero fue uno de los modelos que se plantean. El Transmilenio era como la opción al metro. Era un metro de superficie, mucho más barato. Pero, como entraba en contradicción con las asociaciones de taxis, ellos lo que hicieron es que sumaron a las asociaciones de taxis. Crearon cooperativas. Tú vas a ser socio mío. Y tú vas a trabajar conmigo y vas a tener ganancias de lo que yo produzca. ¿Y qué pasó con ese plan que los choferes de Guagua iban a hacer algo parecido? ¿Qué pasó con ese plan? De los alrededores que se han planteado. Lo que pasa es que aquí no hay... Se tiene que establecer un control y se tiene que hacer una, digamos, alianza política fuerte de manera que se logre eso. Porque se hace una alianza con un sector, pero el otro no responde. Usted sabe que las asociaciones no son homogéneas. Cada uno tiene su propio interés. Sí, inclusive los sindicalistas están en el gobierno supuestamente para poder mediar con estas situaciones y no se ha hecho nada. Entonces, ¿hasta qué punto? Ese es el gran... Y la gran pregunta es, ¿son sindicatos o son empresas? Es lograr ese pacto político, ¿no? Entre los diferentes actores. Porque yo tengo que ver el tema... El Estado no puede ser el único que dé la solución. El Estado establece política y hace programas y proyectos para lograr eso. Pero yo, como sector privado, como ciudadano, como comunitario, tengo que ser parte de ese pacto. Yo tengo que poner mi granito de adera en términos de que, por ejemplo, nosotros como cultura, la clase media, queremos tener el parqueo al lado de la cama. Sí, pero es lo que hablábamos también. Claro, no se puede, pero es lo que hablábamos también, que es que, señores, tenemos un clima muy caliente. Que ahí nos vamos al problema de las bicicletas, por ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, yo estuve totalmente de acuerdo con el planteamiento que se hizo del ayuntamiento para crear las ciclovías. Sí. Y yo lo veía como un experimento. Es decir, yo veía, bueno, vamos a ver, realmente aquí hay un problema. El calor, señores. Hay lluviosos y además de eso, una ciudad sumamente calurosa. 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 Fue muy difícil salir tú para tu trabajo en una bicicleta, ¿verdad? Pero, ¿por qué no especializamos espacios para los motores? Y prohibirle a los motores circular por otros carriles que no sean por un carril especializado para ellos. Bueno, yo creo que eso urge, porque es que los motores, lo que son los motores y las voladoras. No, ya se han convertido en un peligro público. En un peligro público, además de que, bueno, vimos ahí en los reportajes de la televisión como uno de los asaltantes de uno de los atracos últimos, decía que él alternaba con motoconcho y con asaltos. Entonces, además, son también un peligro, que es más peligroso que anden en todas las vías, además de la posibilidad de accidentes. Pero tenemos espacio en las vías para especializar un carril. Yo creo que eso se puede hacer en una red de vías principales, porque obviamente ellos tienen que llegar a otro destino y tienen que usar otras vías. Pero en la red principal, que es además una red bastante generosa. John F. Kennedy, Washington, Lincoln, Lincoln. Como se hizo con el corredor de Guagua en aquel 2000, ¿verdad? Se puede hacer un piloto y ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona esto, porque en otro país se ha funcionado. Si nosotros vemos lo que pasa en las ciudades de Asia... No, ahí anda la mayoría de la gente en vehículos de moto y bicicleta. Hay más motores que aquí, pero tú lo ves que los motores van por donde debe ir. Y tú, como asesor del Ministerio de Economía, ¿ustedes han planteado alguna solución para los motores? Se está discutiendo. Se está discutiendo porque hay dos posiciones, una que es muy política y otra que es radical. Hay que mediar. Hay que... ¿Y cuál es la radical? Porque tampoco podemos salir de los motores. En el sentido general, estamos trabajando con el tema de planificación. Yo creo que las soluciones que pueden ser a corto plazo son responsabilidad de otras instituciones. Por ejemplo... Como el DGC, el INTRAN, deben trabajar porque... La economía y planificación es, para esa visión... Más a largo plazo. Más a largo plazo. Es cierto. Y en relación a la parte de la seguridad, si tú canalizas en las vías principales los motores por una sola, todo el que se salga de ahí es un presunto delincuente. Exactamente. Eso sería una buena visión porque si no, no lo van a respetar. Vámonos a la pausa y volvemos con este problema de tránsito, delincuencia, inundaciones que tiene la ciudad. Así que ya estábamos. Amigos, en los dos últimos años hemos tenido dos eventos, justamente en los meses de noviembre, donde incluso se han perdido vidas, eventos climáticos que han conllevado a inundaciones y a desplazamientos inclusive de poblaciones por lluvias. Y específicamente en la ciudad de Santo Domingo, la verdad es que nos hemos quedado estupefactos de hasta dónde nos ha llegado el agua. ¿Qué ha cambiado en la ciudad? ¿Qué ha pasado? Porque son las mismas calles, tenemos más cemento, tenemos más población. ¿No hemos hablado de cómo influye la cantidad de población que tenemos en la ciudad? Hay dos aspectos fundamentales que inciden en eso. Uno tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y la impermeabilización de los suelos, como mencionamos anteriormente, y el otro tiene que ver con los efectos del cambio global. Y cuando digo cambio global, porque cuando se aborda el cambio climático a nivel internacional se aborda como cambio global porque influye en la economía, en la agricultura, en la vida social, es decir, te lo cambia todo. Entonces, son cambios climáticos, pero abordémoslo desde el punto de vista del cambio global porque hasta la vida se altera en relación a cómo tú vives en una ciudad específica o en una región X, puede ser rural inclusive, porque también afecta a la agricultura. Ahí estamos viendo una foto, en esa foto que está ahí, es una foto del último estudio realizado con financiamiento del Banco Mundial o del grupo del Banco Mundial relativo a las zonas de mayor riesgo hacia el año 2050 sobre los cambios globales. Siendo las más claras. Siendo las más claras las menos y las más oscuras las mayores. Como podemos ver, la ciudad de Santo Domingo está dentro, al igual que el este, la zona del Cibao y la zona de, digamos, moviéndose completamente hacia el norte, la zona costera y la parte de la setentrional. Que dicho sea de paso, son las partes más pobladas. Que son las partes más pobladas. Ahí se incluyen la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Moca, San Francisco de Macorís, es decir, todas las grandes provincias del noreste y del noroeste, incluyendo la grande del sureste. Además, donde tenemos más inversiones económicas. Porque como podemos ver, Punta Cana, Higüey, todo está. Tenemos todas nuestras inversiones turísticas. Nuestras inversiones. Entonces, fíjense que en el sur pasa, se mantiene menos riesgosa. Sí, sí. Ok. Sí. Esos riesgos son riesgos, básicamente, riesgos de inundación. Y tienen mucho que ver con el comportamiento de los vientos en la isla de Santo Domingo. Tengo entendido que la isla de Santo Domingo ocupa, en general, uno de los mayores lugares de riesgo con inundaciones. Y, sin embargo, somos la de menor impacto a nivel de aporte de carbono a la atmósfera. Nosotros tenemos un 3.07, cuando la media de Latinoamérica es un 6.14. Ah, pero qué bueno. Estamos por debajo. Sin embargo, somos la que más riesgo Puerto Rico y nosotros somos la de mayor riesgo. Entonces, son situaciones muy complejas que no las dominamos nosotros, que no las hemos creado nosotros. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de tratar de llegar al 2050, 2055, con la menor emisión posible, porque nosotros sí que no podemos afilar cuchillo para nuestra propia garganta. Pero fíjate que tenemos hasta ahora la menor emisión de la región. Hasta ese momento, sí. Eso no lo sabía. Eso es muy buena noticia. Gracias. Estos riesgos que son inesperados en las ciudades, ¿cómo podemos...? Perdón, gracias a las presas. Gracias a las presas. ¿Y cuánto, hasta qué punto nuestras presas tenemos ahora...? 260, 280 megavatios, más o menos, de generación. ¿Cuántos es un porcentaje? Por presas, que es muy poco. Eso es un 10, un 12%. Sigue siendo muy poco. Pero, ¿qué sucede? Que eso nos obliga a cuidar nuestras cuencas. Y entonces, hemos podido, basado en las presas, hemos protegido nuestra foresta y eso ha permitido que nosotros podamos tener una huella menor. Bueno, vamos a decir que una de las iniciativas más importantes para cuidar nuestras cuencas y nuestros suelos fue la repartición de estufas de gas, cuando el presidente Joaquín Balaguer, cosa que no se hizo en Haití y Haití está totalmente, es un desierto. Pero no te sorprenda... Y nos están haciendo lo mismo con nosotros. Pero no te sorprenda porque el 60% del poco carbón que se produce en República Dominicana, a donde se lleva Haití. Exacto. Además de que se han visto talando muchísimos árboles aquí en reportajes, que es muy penoso. Entonces, sabemos que esa es una situación que existe y que hasta el 2050 no se espera que hayan soluciones reales. ¿Por qué hasta el 2050? Nosotros comenzamos en el año 90 con la implementación del Instituto Interamericano de Cambio Global. En ese momento, y eso fue un aporte de Robert Correll, que era el asesor de tecnología del presidente Bush Padre. Y fuimos invitados a participar en ese proyecto. Fuimos un segundo país que se integró y llegamos ya seis años después a la conformación del instituto, que ha permitido que esos estudios que hoy se ven estén ahí, sean datos reales. Ahora, ¿qué sucede? ¿En qué año? Eso fue en el año 90 que se comenzó y en el 96 ya estaba implementado el instituto. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento no se sabía si la temperatura iba a ser más fría o más caliente. Se sabía que habían regiones que iban a ser más calientes y otras que iban a ser más frías. Ahora, ¿qué ha sucedido? Es verdad que hay cambios climáticos y tú ves que hay tormentas, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, tormentas de nieve que no se veían desde hace muchísimos años. Si nos fuéramos a una gráfica de los últimos 100 años, ¿cómo se ha comportado el clima a nivel global? Ha habido un incremento de 1.5 grados de temperatura. Ahora, eso es de los últimos 100 años. ¿Y si nos vamos más para atrás? Lo peor es que ese es el problema. Más para atrás, entonces, posiblemente hace 400 años el clima fuera más caliente. ¿Más caliente? Sí. Es una contradicción. Nosotros tenemos, es decir, la Tierra tiene momentos de ciclos que son eras de hielos y otras... Por eso es que te lo pregunto, Cuchi, porque ¿hasta qué punto nosotros podemos tener la certeza de que lo que nosotros hacemos es lo que está calentando o enfriando la Tierra? Es que eso no lo podemos controlar. Es que eso no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Pero hay un tema que es importante. Eso yo siempre me lo pregunto cuando me hablan del calentamiento global. Tú lo has planteado. Sí. El tema del impacto que tiene el crecimiento poblacional en el aumento de la temperatura. Es increíble cuando se ven los datos que lo que generan, lo que aportan más al calentamiento no son las grandes industrias solamente, son las casas. No, ya está el ganado. Perdóname que quiero darte un puntal para que continúes ahí. Nosotros no podemos controlar esto a nivel global, pero sí lo podemos controlar en nuestras áreas de trabajo, digamos, nuestras ciudades. Porque va a depender de nosotros cómo esas ciudades se desarrollan o no se desarrollan. Entonces yo quiero que yo, Mara, ahora... El tema es que nosotros tenemos que comenzar a ponerle atención al crecimiento poblacional, al tema de cómo nos vamos a alimentar, si estamos contaminando suelo y mares, al tema de cómo nosotros podemos buscar soluciones alternativas al tema de la energía. Para ir bajando ese impacto que tiene el tema poblacional en la cuestión del clima. Nosotros tenemos, como dice Silvestre, un porciento de emisión muy bajo. Sin embargo, siendo emisores bajos, estamos en los grandes... Nos afecta muchísimo. Nos afecta muchísimo. Nos afecta muchísimo. Entonces, es un asunto que hay países que... No, inclusive hay muchos países que no han firmado los acuerdos... Sí, Estados Unidos no lo ha firmado. El de Kioto, la Cumbre de la Tierra. Y China, los grandes países no quieren comprometerse. No, y otra cosa, países que se desarrollaron a base de mucha emisión, y nosotros que no nos hemos desarrollado en base de mucha emisión, lo hemos firmado, pero a cuesta también que nos cuesta para el desarrollo. Ahora, ¿hasta qué punto? Tú has tocado un punto también interesante, Omar, y yo vuelvo a lo mío. ¿Hasta qué punto esos ciclos de la Tierra, que son atmosféricos, se ven influenciados por la presencia del ser humano en la Tierra? Tú has dicho que los hogares, que no terminaste la idea, emiten más que... Fue lo que entendí, que la... Quiero que me lo expliques, pero también, otro punto importante, que independientemente de los ciclos, que no tenemos ningún control sobre esos ciclos de la Tierra, de los planetas, del universo, no tenemos ningún control y no sabemos si es verdad que si yo prendo una planta, 100 plantas en la República Dominicana y 100 en China, si eso va a aumentar o va a bajar. O que la tormenta de plasma que está hoy en el sol, que es una de las más grandes... Por eso yo cuando me hablan de cambio climático, yo digo, bueno, pero ¿y qué prueba tiene el ser humano todavía de eso? Es que yo creo que no tiene ninguna prueba. Ahora, tú se ha tocado un punto que nos afecta, la alimentación, el envenenamiento de los ríos y de las aguas. Eso es... ¿Quién es que hace eso? Nosotros, eso sí, eso es directamente proporcional y nos afecta. Ahora, en cuanto a la población, y nada más nos quedan cinco minutos, pero vamos a hacer un segundo programa para hablar un poquito más de Santo Domingo. En cuanto a la población, se dice que en el 2050 va a comenzar a bajar la población mundial. Esa es la proyección. Es que nada es seguro tampoco. Esos son proyecciones. Depende, ¿verdad? Es que depende. Y fíjate que China que permitía el hijo único ahora está permitiendo hasta tres. Entonces, es que esas proyecciones sobre cuestiones que no tenemos ningún control, lo mismo del cambio climático, es muy difícil. Ahora, yo creo que lo que sí tenemos que hacer énfasis es en cuidar nuestras aguas, porque de ahí es que nos alimentamos. Ese es uno de los temas... Principales. Principales. En ciudades como la nuestra. Somos islas. El 75% del área de la Ciudad de Santo Domingo no tiene un adecuado sistema de disposición de aguas servidas. Y que la mayoría de los sectores utilizan el pozo filtrante. O sea, que es filtrante para abajo y pozo de agua para arriba. Y pozo de agua para arriba. Sistema de alcantarillas, tú dices. Sistema de alcantarillas, sistema de cloacas, disposición a plantas de tratamiento de primer tratamiento antes del río y luego entonces un colector para esas aguas ya previamente tratadas disponer a disposición final a kilómetro, kilómetro y medio fuera de la costa a través de unos colectores perforados con una cantidad... Yo veía que eso se hacía en algunas urbanizaciones antes y yo no he vuelto a ver más. No he vuelto a ver eso, las plantas de tratamiento. El barrio Luperón de la época de Trujillo tiene aguas cloacales y aguas. Incluso Arroyondo 3 yo creo que tenía también. Sí, pero es interesante porque yo creo que esas son las soluciones que se pueden abordar. En términos, y estoy hablando de algo que he estado participando recientemente, en unas discusiones que se están haciendo con los promotores de vivienda en el polígono central, que es una de las zonas más densamente ocupadas del Distrito Nacional, se le está proponiendo, y ellos están de acuerdo en principio, que a determinada escala de edificios tengan que tener una planta de tratamiento de aguas servidas. Sí, porque ya son edificios de 30, 40 pisos. Tú tienes que tener una planta primaria, porque si no tienes la planta primaria, no hay manera de que tú puedas disponer de las aguas al final, porque tú no la vas a mandar con todos los sólidos. Estamos hablando de una cantidad de partículas sólidas que llevan, que se hacen inmanejables, pero al final de cuentas te taponan las mismas tuberías. Sí, porque aquí se cree que con el filtrante ya se tiene la solución. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a proponer, para entender un poquito mejor, a mí me gusta mucho hacer historia. Yo soy una apasionada de la historia. Me gustaría que habláramos un poco de esas grandes obras que se hicieron a partir de los 12 años del gobierno de Balaguer, para así poder entender, y quizás un poco cuando Trujillo, y deberíamos de tocar también la invasión norteamericana. Rápidamente, porque no tenemos verdad todo un día, pero en este próximo programa vamos a tratar esto para entender mejor lo que tenemos hoy. Gracias, Omar. Gracias a Silvestre por estar aquí compartiendo todas estas experiencias. Ustedes han sido testigos y partícipes de lo que ha sido el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo. Ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Ustedes han sido testigos y partícipes de lo que ha sido el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo. Ustedes han sido testigos y partícipes de lo que no nos haفagan en 100. La cultura dese han sido testigos y partícipes como uno que nos ha feito. Ustedes han sido testigos y partícipes de haroldTrans�.